Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevista tenemos también a una mujer muy exitosa que tiene pues muchas facetas, de hecho quiero presentar a Ingrid Vela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues yo feliz de estar acá con ustedes en su programa, en su canal particularmente y un gusto reencontrármelos que gracias a la vida han buscado encontrármelos en distintos momentos de mi formación. Y ahora profesionalmente. Muchas gracias por aceptar la entrevista. De hecho tiene acá dentro de toda su faceta, vamos a conocer una de tantas porque es una emprendedora también muy exitosa, profesional y nos va a comentar pues sobre su microempresa, el nombre, cómo nace la idea, la historia y la trayectoria. Así es que podemos iniciar. Claro, empecemos. Bien, lo que les voy a presentar hoy o de lo que está compuesta esta entrevista es sobre Isa Creaciones. Isa Creaciones se trata de un emprendimiento, aunque tengo varias formas de llamarlo. En algunos momentos le llamó mi terapia porque me sirve para gestionar el tema del tiempo perdido que tenía, digamos, en algunas actividades que me toca esperar o de alguna manera tiempo prolongado sin entretenimiento, que podría ser un libro o podría ser el celular, pero trato de aprovecharlo en algo productivo. También es un hobby particularmente porque me sirve para despejarme un poco de temas no tecnológicos. Un reto particularmente porque soy zurda, entonces en el momento en el que quise aprender como jovencita, me dijeron, no, no te puedo explicar por qué soy zurda y soy diestra y entonces es más difícil. Al final me tocó aprender esto sola y ya tengo con esto alrededor de, ¿qué? Ya muchísimos años, desde el año 2006 que empecé intentando sola. Luego me dediqué a buscar patrones en internet. Esto los ponía, los giraba. Y particularmente es el crochet. Aquí tengo algunas muestras de este trabajo. El crochet se ha vuelto, digamos, mi faceta más importante y que lo veo como una de las cosas que me apasionan realmente, de las que poco me canso. Y gradualmente fui aprendiendo nuevas técnicas. Quizás el impasse más difícil que tuve fue pasar de cadena, que es la base, a algunas personas le llaman vareta o también le llaman pilarillo, a la siguiente puntada, que es la puntada base para todas. Entonces, cuando empiezo a interpretar patrones y tener que girarlos porque soy zurda, lo veo desde otra óptica, entonces ya ahí se abrió todo un mundo para mí. Particularmente era hacer cosas para mi mamá o hacer cosas para mí. Luego vimos que tenía potencial. Mi mamá es costurera, entonces digamos que a mí la costura no fue algo que me llamó la atención de buenas a primeras, pero sí entender el mundo de la ropa, la moda y todas esas cosas. Entonces, vimos una oportunidad ahí y precisamente estaba estudiando mi carrera en ese momento, cuando se me ocurre la excelente idea de financiarme mis estudios parcialmente con manualidad. Entonces Isa entró en ese momento. La idea como tal, como proyectos de negocios que hacíamos en la universidad, siempre era algo orientado a ropa de bebés o a ropa para adultos, porque a todas nos encantaba la moda. Pero yo decía, es que a mí no me gusta la ropa que se adquiere y se revende, porque en algún momento lo hice. Si no, algo hecho por mí. Mi mamá me dice, ¿no te gustó la costura desde un principio? Porque no te gusta el patronaje y todo eso, pero esto es peor, me dice ella, porque te toca hacer desde armar el hilo a hacer toda la pieza. Y los principios que ella me explicó y que en algún momento no mucho me llamaron la atención, me sirven como base para trabajar cada modelo. El crochet es, en algún libro leí que decía, el crochet puro es el que va hecho de una sola hebra, o sea, no hay cortes. Y si hay es un nudo que debe quedar muy oculto, no hay oportunidad de errores, es decir, que toca volver atrás, porque yo sé desde el fondo de mi corazón que ahí hay un error y tengo que volver a arreglarlo. Algunos lo vemos como un ejercicio de paciencia, porque si no quedó bien, hay que desarmar toda la pieza para llegar al punto donde está malo y volverlo a armar. Y esto también requiere un cierto nivel de destreza para desenredar, a veces es en nudo, toca desenredar. Y pues así fue creciendo esto y vamos convirtiendo piezas así como estas, así, multicolor. Esta es un patrón para una blusa. De hecho le he hecho bastantes ajustes y este es un proyecto personal mío para mi uso, entonces por eso le he dado muchísimo tiempo. Luego empezaron a hacerme pedidos, normalmente zapatitos, gorritos, cojines. Cuando estaba en la universidad con eso me financé con mis ahorros y parte de manualidades. Mi técnico lo saqué ayudándole a mi mamá a hacer vestidos de novia. Yo me encargaba de todo lo que era bordado con perlas, todo lo que era bordado. Y hacer ramos, también se acerramos para bodas, hacer todo lo que es la decoración de la boda. Posteriormente, ya cuando entro con Isa, me dedico más a hacer otro tipo de ropa. Por ejemplo, acá tenemos, este es como una especie de corset, playero. Este está todavía, le faltan los ajustes que hay que hacerle a nivel de tela, porque hay que hacerle partes que cubran así las zonas que son más visibles y se transparentan. Y fui incrementando hasta llegar a hacer como peluchitos también, como figuritas, como cojincitos. Luego, siempre me parecen gorros extraños que quieren así. Tengo acá uno que está pendiente de la entrega porque es para uno de mis amigos y él lo quiere tipo duenda. Entonces, es una cosa súper extensa que siempre estamos acordando, cuando pase la pandemia se lo vamos a entregar. Y así, entre ser parte de lo que yo quería utilizar, porque llega un momento uno como estudiante que sabe que no se puede permitir algunos lujos. Y pues, en ese momento que yo estaba estudiando, pagaba por lo menos una buena parte de mi estudio. Entonces, yo quería vestir bien, quería tener cosas bonitas y el crochet era mi opción. Recuerdo haber visto un bolso de Angelina Jolie. Ella lo promocionó, investigué toda la historia del bolso, me apasionó tanto, lo hice como seis veces hasta dejarlo similar. Me di cuenta de que no era crochet puro, sino que habían mezclado varias técnicas. Y el costo del patrón fue vendido en internet en 45 dólares, pero el bolso valía 450 dólares. Entonces, fui descubriendo que el trabajo del artesano es devaluado. Es muy triste esto, porque sí, muchas personas incluso intentan regatearnos los precios. Y dicen, pero es que el material es muy barato. Pero estamos hablando de horas hombre, horas mujer trabajada. Entonces, ese tiempo, básicamente estamos cobrando por material, mano de obra. Y realmente ganancia es muy poco lo que queda como tal. Si uno quiere, digamos, ser súper exitoso en este sector, tendría que dedicarse más que todo a distribuirlo y no a elaborarlo desde un principio. Pero siento que hacerlo desde un inicio, para mí es muy importante, porque siento que llevan algo de mí. Y siento que soy parte de todo el proceso. Y al ser una pieza única, es un lujo que todos deberían de decir, bueno, yo tengo esta pieza que no se parece a cualquier otra. Aunque otra persona intente copiar el modelo, como yo probablemente lo hice, otra persona lo puede hacer de mis diseños. No hacer nunca la misma pieza, porque no la elabora la misma persona. De hecho, sí, la singularidad que tiene, creo, cada una de las piezas y algo muy importante que ha mencionado. Y como PH, también nuestra responsabilidad dentro de nuestros valores es siempre el apoyo para la microempresa, para el empresario, que tiene siempre un valor agregado en el cual el respeto, sobre todo, del comprador, del consumidor, inclusive de los intermediarios, o con quienes se hace la alianza estratégica, es importante, ya que lo que representa dentro de los costos, como mencionaba, hora hombre, hora mujer, es lo importante porque aquella dedicación, aquel tiempo. De hecho, me parece impresionante el momento que explica que para hacer una pieza o una prenda, hay que fijarse cada detalle, porque si no hay que comenzar, hay una paciencia increíble. Yo creo que ningún emprendedor dice de la noche a la mañana, esto ya lo sé, sino que va adquiriendo el conocimiento poco a poco. Y creo que la paciencia acá es dentro de uno de los términos que podría describir a este emprendimiento, si no me equivoco. Es un ejercicio constante de paciencia, la verdad. Autocontrol también, saber gestionar el tiempo, porque muchas veces las entregas tienen un tiempo, y controlar también el hecho de que hay cosas que no son tan evidentes, que probablemente fue un error de una puntadita, sí, que me esté molestando esa puntada, pero tengo que entender que esa puntada la puedo arreglar más adelante, llegar a comprender que el tiempo muchas veces no le permite desarmar toda la pieza, y hay que buscar una manera de solventar ese problema, también es todo un proceso. El crochet es dejado normalmente para terapia, para algunas personas que tienen estrés, sienten un poco cansadas, quieren desconectarse. Para mí, realmente, no he tenido alguien enfrente que me diga, sí, lo vamos a hacer por el mismo tema que ser zurdo y diestro no es muy compatible en algunos casos. Sí me han dicho que les enseña también, pero el punto está exactamente en ese juego de intercambiar la posición entre el que aprende y yo que lógicamente soy zurda. Es un proceso que realmente agrada mucho al principio, no se le ve mucha forma al producto como tal, pero cuando se termina da una verdadera satisfacción trabajar con el color, con los materiales, ver las bolsitas con el material y luego verlo transformado es una cosa que es muy sorprendente. Hace unos días en el banco estaba viendo un esforcé que estaba haciendo y un niño me dijo, yo puedo hacer, pero yo puedo hacer bolsos, creo que es una situación. Y le digo, ¿y por qué no intentas hacer ropa? Es que me han dicho que eso no es para niños. Y le digo, no, no hay problema, puede hacerlo un hombre o una mujer, quien sea. Si ya sabe tejer bolsos, también va a poder tejer cualquier otra cosa que se le ocurra y que no lo limite ese tema de ser hombre o ser mujer. Porque en realidad, de hecho, no deberíamos de vernos nosotros los que estamos trabajando. Me considero artesana, la verdad, más que empresaria, me siento artesana. Nosotros los artesanos algunas veces tenemos como competencia entre nosotros. Particularmente mi clientela son personas cercanas a mí, mis amigos, mis parientes, algunos allegados, personas que se han ido adhiriendo a redes sociales también a Isa Creaciones, porque Isa Creaciones se han vuelto varias cosas. Uno fue esto de generar ingresos para la universidad, de aprender, de hacerle un reto, y también estaba ver qué tanta facilidad tengo para mover el tema de community manager. Entonces dije, bueno, este es mi momento. Tengo un producto, me encanta sacar fotos así tipo amateur, pero las saco. Y dije, bueno, vamos a crear una marca. Entonces, en un principio iba a ser Dulces Creaciones, pero luego pensé, no sé por qué, por alguna razón en este momento, estamos hablando de 2006, algo así, no me pareció que fuera el nombre más idóneo. Hice unas búsquedas y habían demasiados. Entonces, se me ocurre que no se apegaba mucho a lo que yo estaba creando en ese momento. Ya había escuchado Providencia y me gustaba, ya había manejado ese concepto, pero seguía pensando, no, este quizás no es el nombre adecuado. Entonces, se me viene a la mente Isa, que muchas veces me ha preguntado, y yo he tenido así como oculto cuál es el origen del nombre, pero en realidad es unir las iniciales de los cuatro miembros de mi familia, Ingrid Santiago, Sandra y Andrés, que es mi hermano. Entonces, lo junté y dije, suena bien, la verdad. Incluso lo hicieron como mi nickname en algún momento, y algunos, ¡Hola, Isa! Y entonces, se fue quedando Isa ahí. A veces lo hago desaparecer para ver si realmente se paran la marca de la persona. Y creo la página, empiezo a subir contenido, noté que algunas imágenes estaban yendo para otros lugares, entonces dije, yo voy a ponerle marca de agua allá. Trato de gestionar, ya le creé también Instagram. Algunas veces hago algunos TikToks y los tubo también. Me falta crearle la cuenta como tal y ver tanta facilidad y también de arrastrar personas hacia ese espacio. Y realmente así ha sido efectivo porque algunas veces se confunden y ya me han caído mensajes de otros países que es ese bien difícil la entrega y no hemos podido concretar nada porque a veces el pedido lo quieren ya para mañana y entonces no es tan fácil gestionarlo así. Pero se volvió mi experimento también de administración de redes sociales y ha resultado, la verdad. Trato de mantener algo vigente en la página y manejar un contenido que sea exclusivamente de la página. Es el separar cada una de las actividades y darle como el seguimiento. Yo creo que también ahí es un poco delicado por el hecho que alguien solicita, un cliente potencial desde luego solicita cierto producto, me imagino, tras toda la trayectoria, todas las fotografías, pero siempre hay como yo quiero esto, pero con aquellos cambios. Entonces darle el seguimiento y concretar hasta la venta, el envío, también significa pues mucha dedicación, mucho tiempo. Sí, de hecho pues he tenido pedidos que normalmente me los hacen acá y luego ellos se los llevan para el extranjero. Generalmente tratamos de gestionarlo así porque ya el tema de los depósitos y todo eso siempre les sale como un recargo y es incómodo para, digamos, para las dos partes en el sentido de que colas y toda esa cosa. Entonces a ellos les sale más fácil que venga un familiar y me hace el pedido directamente a mí y posteriormente yo se lo entrego a esa persona, hacemos la transacción con el pariente acá y ellos se lo envían. Ya cuando hacen un paquete de varias cosas se lo envían también. Digamos que algunas personas pueden decir que se podría dedicar más tiempo a esto y realmente sí, yo podría conseguir operarios y todo ese tema. El punto es que no podría manejar la calidad del producto y es algo que a mí realmente me interesa mucho. Cuando yo hago las cosas puedo dar fe que realmente están hechas como fueron solicitadas, pero gestionar ya con otro personal es más difícil porque no siguen la misma técnica, no tienen el mismo cuidado que nosotros tenemos. Entonces al ser artesanos tenemos que ser muy cuidadosos de todos los detalles que implica la producción y luego hacer las entregas. Pues yo lo hago con mucho gusto, la verdad, regionalmente es más sencillo así. Sé que hay muchas otras personas que tejen y soy consciente de ese tema, pero cada quien le da su toque personal, cada quien maneja su cartera de contactos a las que les provee y pues creo que todos deberíamos cohabitar con ese tema de entender que hay más personas que también están emprendiendo y que quieren pues de alguna manera crecer y no sabotearlos en el proceso, que es lo que suele suceder algunas veces. Por eso trato generalmente de mantener la marca así en mi espacio y que ellos sepan específicamente que yo lo estoy haciendo así personalmente para ellos. Y creo que eso ha sido la base de todo, saber que estoy yo detrás de todo el proceso. Algunas veces, como les he comentado, trato de separar la imagen de la persona de la marca y siento que por los dos canales ya he reconocido por lo menos acá en la región mi trabajo. Algunas veces me llegan pedidos a la página, la mayoría me llegan directamente a mí, aunque vean el material. Pero ya son tantos años en redes sociales que ellos siempre están pendientes de cada una de las creaciones. Recuerdo que hace un tiempo me dio como curiosidad de qué pasaba con esto de las redes sociales y dije, bueno, vamos a ver, yo puedo publicar una foto en redes sociales y sé que la cantidad de likes no significa mucho en realidad a la cantidad de personas que lo ve. Entonces subí una fotografía de una blusa que hice hace poco y la puse en la página, luego la compartí hacia mi perfil y me di cuenta que había tenido alrededor de 1,800 visitas, vistas en la página. Entonces dije, realmente sí, hay bastantes personas que están viendo el contenido entre los dos espacios. Y eso me hace pensar que a un futuro podríamos incluir otros elementos o incluir otras técnicas, otro tipo de manualidades también, que he dejado un poco abandonado el tema de confección de accesorios para boda, que también podría ser otro espacio disponible, que pueda entrar ahí. Más que todo es eso, trabajar todo lo que tenga que ver con tejido y manualidades. De hecho, pues ya mencionó toda la gama de productos y el servicio también, que puede ser un servicio pues contra entrega, puede ser con pedidos, puede ser la solicitud a través de todos los medios, de las redes. Y la exclusividad que se tiene por parte de Isa Creaciones, que es ella quien responde, quien le da el seguimiento, quien hace toda la solicitud, todos los pedidos. Y que pues ya escuchamos acá que es parte pues de su valor agregado. El que usted tome su prenda, diseña su prenda, le indique cómo quiere su prenda o el accesorio y pues manos a la obra. Desde luego va cuidando cada uno de los detalles porque pues ya mencionó la calidad ante todo. ¿Cómo Isa Creaciones se puede definir como, en una palabra, toda la actividad que hace, toda la actividad de emprender? Pues, ay, tendría muchas palabras la verdad para utilizar en este caso. Digamos que es un sueño. Y yo particularmente no juego mucho con la palabra sueño porque normalmente lo suelo ver como algo que probablemente no se llega a concretar. Pero particularmente para mí es un sueño que en un momento solamente era algo así que no iba a suceder y que se logró concretar. Verme a estas alturas haciendo este tipo de trabajo, aún sabiendo que hay momentos en los que otras facetas de mi vida me exigen más tiempo, aún sabiendo que hay temporadas como la pandemia, por ejemplo, que de alguna manera a todos nos impactó. Y saber que estaba siempre presente ahí alguien haciendo un pedido fue muy significativo. La verdad es que ha sido uno de los retos más grandes en los que me he encontrado y que creo que tiene más puertas para abrir a futuro. Que sí me han comentado en algunas ocasiones otras vías en las que podría hacer crecer el negocio, nada más que algunas veces considero que no es el momento adecuado y que estoy esperando el momento ideal para lograr hacer todos esos planes. Pero trato que esto sea, recuerdo haber escuchado en algún punto, y siempre me lo dijeron, en una carrera para satisfacción y un oficio para las emergencias, para cuando realmente nuestra carrera no nos permite crecer, o cuando sentimos que nos está deportando, o cuando necesitamos un respiro, o de alguna manera sentirnos completos. Entonces, este es mi oficio. Y pienso que es un oficio adaptable para todas las cosas que puedan sobrevenir. A través de los años que me he acompañado de Isacreaciones, hemos pasado muchas pruebas en mi familia, muchos temas que han sido sensibles, y pues esa era la vía de escape en ese momento, en momentos difíciles, en momentos muy felices. Me acompaña a todos lados. Yo siempre cargo en la cartera una bolsita con los bollitos, las agujas, creo que llevo más agujas que cosméticos en la cartera, y siempre ando para todos lados con mi hilito. Y yo me considero una arañita, la verdad, porque básicamente eso es lo que hacemos nosotros, ser arañitas, y a veces me mandan niñas que se pongan enfrente. Entonces yo digo, no es solamente el hecho de ponerse enfrente y ver, sino buscar el material, darle una aguja a alguien, darle el bollito y que se ponga a trabajar, que haga sus intentos, y que vea que realmente se puede hacer algo. Ese es el primer paso para generar un oficio, que más que oficio es algo muy placentero, la verdad. Todas las que nos dedicamos a esto nos sentimos muy a gusto, ni aunque tenga la gran cantidad de pedidos puedo sentirlo como estresante. Y digamos que eso me complementa como persona. Es la otra parte, es la parte que no es tecnológica, es la parte que si se va la electricidad no pasa nada, porque está ahí conmigo, y independientemente de las condiciones que hayan, siempre está conmigo. Entonces, para mí esto es algo interminable. Creo que voy a llegar a la edad que sea siempre siendo. Creo que es uno de mis mayores... Tengo siempre cada prenda para mí es un reto, pero esta particularmente, esta es una blusa, es tipo playera, es halter, entonces esta es mi preferida, la verdad. Me tardé mucho en hacerla, por indecisión, particularmente cuando son para mí, me tardo mucho en hacerla. Entonces, cuando la terminé, realmente me sentí muy a gusto de todo el proceso, y me siento muy feliz que las personas que se ponen en cada una de mis piezas, que le dan un regalo a un bebé, porque inicialmente y mayormente los pedidos son para bebés, se sientan a gusto, que es para los bebés. Incluso yo les doy recomendaciones, mire, a partir de tantos meses ya no le puedo poner zapatitos de estas porque se deslizan, y así. Incluso tengo mi propio patrón de medidas que yo sé que puedo calcular, sea gordito, flaquito, los meses que tiene y todo, para que puedan hacerle el obsequio, y a veces veo así materiales, veo cosas donde han trabajado, y me da un poco de tristeza saber que hay algunas personas que no valoran realmente el trabajo que hacemos todos los artes santos, porque sí he visto piezas que me parece que ni siquiera el material han sacado, creo que es por lo mismo de la crisis, pero a la vez siento que de alguna manera al gremio como tal se le debilita en ese sentido, porque muchas veces vamos a un súper, no podemos regatear en un súper, en una tienda departamental tampoco, pedidos en línea, no podemos regatear, pero si vemos un artesano, un vendedor que ande ambulante, un vendedor en su tienda, siempre queremos sacarle la ganancia. Entonces, a este punto, yo ya entiendo este proceso, y trato de no hacer lo mismo, ni replicarlo con los demás artesanos de la región, porque de alguna manera es su ganancia, o incluso su trabajo, el que queda en juego cuando nosotros hacemos el proceso de estar regateando. Muchas veces, cuando le hacen el descuento, se lo hacen, pero de alguna manera reduciendo lo que ellos tenían programado como para lo que iba a ser su ganancia, o la parte que era de su mano de obra, y tristemente eso no permite que los negocios crean. Sí, es lamentable a veces, y tomemos nota aquí de este sano consejo, en cuanto si es una microempresa, un emprendimiento, tomar siempre el valor en cuanto a la mano de obra, y aquel costeo que ha hecho, porque realmente cada uno sabe cuál es su producto, cuál es su servicio, por lo tanto hay que ser muy respetuosos del valor que tiene, no solamente el valor cuantificable, el valor monetario, sino que también el valor de su tiempo, de su dedicación, del empeño, de las horas dedicadas a elaborar ya ese producto o servicio, aparte también de aquellas capacidades que van adquiriendo poco a poco, porque realmente hay muchos emprendedores que son autodidactas, toman cursos, leen, entonces también ese tiempo es oro, vale mucho. De hecho, quiero preguntar, ya que estamos extendiéndonos a la parte de que hay productos, inclusive hasta la línea de boda, de bebés, y que poco a poco va adquiriendo también Isa Creaciones más conocimiento, y que va dedicando pues más tiempo, ¿cómo se ve Isa Creaciones? Ya lleva más o menos 10 años en el segmento de mercado de artesano, ¿cómo se ve acá en un futuro? ¿Puede ser al corto, mediano o largo plazo? A largo plazo lo veo como más que un emprendimiento, ya como un negocio más estable. Definitivamente todos deberíamos de tener esa cultura, de tener una profesión a la que nos dediquemos, que realmente sea nuestra vocación, pero también buscar nuestra forma de emprender. Todos tenemos una vena artística, puede ser algunos, sea la música, algunos sea la pintura, todos tenemos distintas formas de expresar el arte que llevamos dentro, independientemente del sector en el que nos desarrollamos. Pero si ese arte que tenemos lo podemos hacer tangible y más aún podemos hacer que lleguen ingresos a nuestros hogares, creo que de alguna manera nos diera más independencia económica y nos diera mucha más satisfacción. Esperaría en un futuro lograr incrementar la magnitud que tiene el emprendimiento, incorporar otros elementos que no solamente sea el tema de la elaboración de crochet, sino también otros temas que tengan que ver siempre con el área de niños o el área de novias o decoración. Sí estoy buscando algo que no sea invadir el mercado de otra persona, porque todos nos conocemos, Chalatenango tiene eso, todos nos conocemos, y no me gustaría en ningún momento invadir el espacio de otra persona que ya está establecida o que su línea va particularmente hacia un segmento, porque creo que también este es otro error que cometemos muchas veces, que todos queremos acaparar el mercado con el mismo producto y no crecemos ni el uno ni el otro. Entonces, buscar un sector donde podamos estar todos, coexistir, si es necesario, compartir entre nosotros. De hecho, yo conozco a muchos otros emprendedores que comparto incluso su filosofía. Muchas veces no soy cliente como tal, pero sí me encargo de alguna manera hacer del conocimiento tal persona tiene este negocio o tal persona tiene esta opción que se adapta muy bien a lo que están buscando y recomendarnos entre nosotros para que así pues de alguna manera todos vayamos creciendo y sin invadir el espacio de los que ya están establecidos o por lo menos están intentando establecerse. Entonces, pues, esa creación es da para muchas cosas. Independientemente de que el mercado esté un poco saturado, creo que con el tema de manualidades, el tema de la confección, que es el que no mucho he estado tocando en este tiempo, sí hay espacio para adaptarlo a otras actividades, solamente requiere un poquito más de mi tiempo y también de alguna manera hacer una estructuración más amplia sobre el tema de qué es el negocio, el tema de registrar cosas o de saber ya formalizar como tal el negocio. Por lo demás, solamente lo que necesita es creatividad y sobre todo la entrega de mi persona particularmente, porque la mayoría de los negocios se mueven por la persona que los ha generado y a través del tiempo creo que eso ha mantenido ahí y espero que lo siga manteniendo. si de hecho es lo que mencionaba es algo, es una recomendación inclusive hay que tomar nota a los emprendedores o aquellos que tienen también la iniciativa de poder iniciar, nunca se trata de copiar una idea exacta tal cual, porque cada uno tiene sus propias habilidades, tiene sus conocimientos y los puede ir perfeccionando y lo más importante pues es complementarse, haciendo alianzas estratégicas, haciendo recomendaciones, de hecho nosotros como PH me ha pasado que mire dónde puedo encontrar tal cosa o mire dónde puedo ir a hacer tal cuestión y toca pues igual dar las recomendaciones al respecto porque de igual manera estamos siempre para apoyar a todo el gremio, a todo aquel que tiene aquel potencial y el que aún no lo tiene pues que igual ¿verdad? apoyar e incentivar para que pueda lograr así su meta. De hecho de esas creaciones he visto varios momentos de los cuales podemos decir estos han sido los que ha motivado o lo que ha incentivado a continuar pero ¿cuáles han sido aparte pues de los que nos ha estado comentando o cómo se podrían explicar cuáles han sido aquellas etapas cruciales para que esa creaciones a lo largo de todo este tiempo se mantenga y dé siempre la calidad como hasta el momento lo ha hecho. Principalmente lo que me motiva yo tengo el apoyo de mi familia en el sentido de está bien pero también tengo la parte crítica a veces llego mami ¿cómo ves? Le falta a eso le falta y yo así pero no quería escuchar eso sí pero le falta te lo voy a decir sinceramente si yo hiciera y es bueno el control de calidad de afuera porque muchas veces unos ya sean informática programando o en el área que sea siempre estamos como tolerantes a nuestros propios errores y a través de eso he obtenido buenas críticas y otras veces llamadas de atención ese producto como que no está quedando como debería y me presentan lo que se desea versus lo que yo hago trato de mejorarlo mayormente para garantía y para satisfacción del cliente pero los momentos que a mí me hacen feliz es cuando me envían las fotos de los bebés eso es una cosa motivadora guardo la galería como que si fuera oro nunca la publico porque son bebés y entonces algunas veces me han dicho algunas mamás sí la puede publicar pero incluso hasta ahí siento que estoy violentando alguna vez la privacidad de ellos y a menos que la mamá me diga no se preocupe lo puedo utilizar pero siento que es un momento de sus parientes y mío entonces trato de mantenerlos en reserva cuando los veo grandes digo ahí está a este bebé yo le hice algo así ya sea zapatitos mamelucos vestidos para niñas que creo que ya llevo como 15 vestidos y los recuerdo todos y cada uno y cada vez que si me ponen a escoger en la galería no podría decir este me gusta más o este me gusta menos porque a mí todos me encantan todos los hago desde la vista de lo que me gustaría a mí que me dieran lo que yo como cliente y creo que ese ha sido un punto tanto para regalar algo como para adquirirlo para mí a mí me gusta regalar algo que realmente me encante que esté muy apegada a eso porque si me gusta a mí sé que a la otra persona le va a encantar entonces cuando veo las caritas de las mamás mire qué bonito le quedó yo me siento súper realizada vivo de esos momentos de ver las fotografías de los bebés o las personas modelando la ropa porque siempre les digo cómo le quedó quiero saber cómo está si hay algunas sugerencias a gusto creo que cuando somos emprendedores artesanos lo que más cuesta es medir el costo del producto porque siempre vamos a sentir una especie de culpa aunque sabemos que es el precio y que probablemente está inferior a lo que es el precio que debería tener siempre sentimos como una especie de culpa como no sé si le estoy cobrando demasiado aún teniendo los los cálculos que es realmente lo que costó el producto pero sí he encontrado muchos clientes que me dicen no, era justamente lo que yo esperaba y me mandan la fotografía en el momento en el que me mandan la fotografía y que sé que ellos son felices con el producto sé que valió la pena todas esas horas de velo esas horas en espera y produciendo o desarmando y volviendo a armar lo más extravagante que me han pedido hace poco fue un forro para estas piezas que utilizan este toscopio creo que es los médicos en forma de jirafa lo hice y fue al cálculo la verdad porque incluso yo sí y será que es desarmable la pieza sí, sí, es desarmable ah, bien porque no sé si había que dejarle cierre o algo así no, pero era desarmable quedó bien y me alegro saber que puedo estar en distintos espacios desde hacer una maceta he hecho frutas y verduras de crochet he hecho caricaturitas es un nombre bien es como amigurumi amigurami algo así es raro el nombre que tiene pero es japonés que normalmente son ellos los que hacen estas figuras como peluchitos pero en crochet los he hecho he hecho de Goku he hecho de los Minions y también collares así como lo pueden ser aretes blusas faldas mamelucos botitas calcetinsitos todo lo que se nos pueda ocurrir que se pueda tejer yo trato de hacerlo y ver a los clientes felices me hace feliz a mí es de lo más gratificante creo yo cuando alguien un cliente llega y quiero esto pero yo lo quiero sin importar a veces no sabe ni el tejido porque el cliente no sabe la técnica pero yo creo que el reto lo gratificante aquí es el reto de poder satisfacer y que la calidad llegue y sobre todo cuando pues la ternura me imagino cuando son aquellos productos aquellas piezas pequeñitas que se lucen y que realmente pues como madre se siente aquella satisfacción y desde luego pues en el caso suyo que gratificante el hecho de ver que la madre está luciendo y que dice no mire ocúpalo para publicarlo y no hay ningún problema claro pues hay que respetar también ciertos límites y que desde luego lo hace hay siempre dentro de todos los emprendimientos algún tipo de error de hecho dentro de toda la trayectoria pero yo le llamo más que todo algo o una acción o un suceso del cual nosotros aprendemos dentro de todo este tiempo de todos estos años ¿qué aprendimos para poder decir eso no lo vuelvo a hacer o eso lo tengo que hacer mejor es decir ir a la mejora continua hay varios aspectos que son importantes al ser emprendedor hay algo de mi filosofía de vida es no no hacer ni préstamos ni créditos ni dar crédito porque siento que de alguna manera pueden haber muchos malos entendidos los mayores malos entendidos son con respecto al dinero entonces trato de dejar muy claro el costo del producto las condiciones de la entrega y todo respectivamente porque muchas veces nos vamos al tema de yo quiero este producto y hacerlo y luego me ha pasado que a la hora de la entrega en las primeras veces caí redonda así como hacer el producto un producto bien elaborado y luego se me desaparecía la persona yo buscándola y mire me la puede enviar con entonces cuando la ventaja de ser productor de ser artesano es que si el producto queda pues vemos que lo hacemos aunque sea uno lo termino utilizando en su casa pero el problema de dar al crédito es que muchas veces ni siquiera queda el producto para poderlo reutilizar o redescinar hacia otro aspecto entonces ya me ha pasado que me han dejado con pedidos hechos incluso me han dicho si no sé si sería bueno que le haga el producto a esta persona por tal y tal razón yo sigo confiando independientemente hasta yo vivir la experiencia puedo dar fe de ello entonces cuando me hacen un pedido y me lo dejan pues yo digamos que tengo ahí mi lista ahora sé que tengo que asegurarme de alguna manera que realmente el pedido sea fidedigno por eso es bueno trabajar con una cierta cantidad de clientes que sean conocidos y que se puedan recomendar entre ellos también porque muchas veces vienen pedidos donde exigen un montón de producto bastantes horas de trabajo y luego queda y es un tanto difícil recolocar algo que ha sido hecho a la medida y bajo el gusto de alguien totalmente diferente entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta gestionar bien los pedidos y no dejarnos llevar por corazón nada el tema del tiempo también hacer cálculo con respecto al tiempo en el que se va a tardar a hacer un producto que siempre que normalmente me vienen más pedidos es cuando aparecen más cosas en la agenda entonces hay que gestionar bien ese tema del tiempo y también tener en cuenta las condiciones de entrega ya me ha sucedido que me he hecho pedidos de personas desconocidas y a veces el lugar de la entrega no me ha parecido muy conveniente entonces hay que tener cuidado con todo ese tema particularmente ahora que digamos es más complicado hay muchos emprendedores pero también se lee que hay situaciones en las que se pone en riesgo tanto el dinero como las personas entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos hay que tomar nota entonces de las recomendaciones tener en cuenta pues el valor del producto el tiempo las condiciones de entrega o los plazos inclusive tomar en cuenta pues el valor del dinero pues porque y la responsabilidad ante todo pues usted es un cliente la responsabilidad inclusive la comunicación es algo muy indispensable pues si hay un momento determinado el tiempo no coincide o el plazo de entrega entonces la comunicación es algo muy vital diría yo para poder continuar siempre pues en la en la mecánica del ganar ganar creo que se nos ha escapado bueno quizás lo voy a mencionar porque al inicio lo dije Isa Creaciones es parte pues de un modelo de negocios entre tantas aficiones que tiene así es que podríamos hablar un poco sobre todas aquellas aficiones aquellos momentos en los cuales dedica su tiempo libre que le motiva que le gusta estábamos hablando sobre programación y algunos antes de tener aquella duda yo la he visto yo la recuerdo en una área o en una faceta pero que nos cuente acá bien originalmente yo nunca me he imaginado los escenarios en los que me muevo nunca he imaginado ser docente y menos de informática sin embargo la vida me ha llevado por este camino de la docencia y de la informática de hecho así he conocido a parte del concepto previo a PH asesoría empresarial puedo decir también que de alguna manera nos hemos conocido entre nosotros desde hace muchísimos años yo empecé en la informática en 2003 y creo que el ingeniero Portillo fue muy motivador conmigo porque él sabe que a mí me tocó retirarme por asuntos familiares y dejar mi carrera en el primer ciclo así fue como nos conocimos en el proceso de inscripción y todo este tema creo que ha sido de mis mentores siempre se los digo todas esas personas que fueron parte de mi formación y que de alguna manera me hacen lo que soy ahora amo mucho a lo que me dedico hoy tanto a la docencia como a la informática en general tecnología nos hemos encontrado en el camino muchas veces la verdad en muchos momentos que han sido difíciles otros que han sido muy felices y es parte de las otras facetas a las que me dedico la docencia en distintos niveles empecé tan solo a graduarme a impartir clases de informática por eso quizá tengo bastantes personas que me siguen realmente porque en el proceso de la enseñanza se conocen personas en cualquier momento grupos de 20 30 hasta 40 personas desde niños muy pequeños hasta adultos mayores y así he ido de alguna manera dándome a conocer es la ventaja de Chalatenango Chalatenango yo les digo que es como abrir la puerta y salir al patio voy a la cocina me encuentro un familiar Chalatenango es pequeño en el sentido de que todos nos conocemos y muy grande en riqueza y en territorio aquí todo todo el mundo puede dar referencia del otro y siempre hay alguien que conoce a otra persona y da referencia perfectamente a diferencia de la capital u otros departamentos entonces para mí mi vida está hecha de lo que es la tecnología la informática amo Chalatenango a pesar de no haber nacido acá me siento tan parte de Chalatenango y de su gente porque realmente una vez alguien llega a Chalatenango ya no se va se queda acá y eso es un hecho probado que una vez se viene a Chalatenango es difícil alejarse igualmente soy muy de mi familia también somos cuatro integrantes oficialmente luego hay otros integrantes que han ido apareciendo en el laxo de la vida también soy muy de mis amigos tengo un grupo de amigos bien pintoresco diría yo porque está integrado de personas totalmente diferentes son mis personas de confianza sé que ellos están para mí y que yo estoy para ellos soy muy de redes sociales también aunque ya hemos conversado en algún momento que a través del paso que va dando uno como profesional y como persona va migrando mucho la forma en la que compartimos contenido en la forma en que nos comportamos y sobre todo mantener el tema del concepto de quién soy y cómo lo manejo en redes sociales que ha sido uno de mis principios desde que empecé en esto a mí me encantan los memes también es uno de mis tiempos la verdad es que incluso me mandan memes así fuera de línea que es este meme o este es el meme para empezar la mañana porque me encanta el buen humor también soy muy de compromiso social en el sentido de me interesan las causas justas me gusta participar en procesos donde tengan que ver con el crecimiento de otras personas de sectores desprotegidos me encanta estar en maratones de capacitación creo que siempre ando metida en algún curso en alguna capacitación algún foro del tema que sea son muy variados la verdad es otra parte de las tantas en las que me muevo y pues así me he ido integrando de distintas piezas que me han ido apareciendo en la vida también soy muy del tema de tener trabajar el tema de la empatía creo que eso es lo que nos ha faltado muchos desde hace mucho tiempo empatía con las personas que están en una situación diferente a la de nosotros lo hemos visto en pandemia lo vemos en causas sociales lo vemos en muchos aspectos creo que es un tema que para mí es muy sensible entender a los demás desde sus capacidades entender nosotros desde nuestros privilegios hacia las demás personas y trabajar mucho ese tema donde quiera que se vaya esto lo entendí a través de todos los procesos en los que mi familia ha tenido que visitar hospitales creo que el lugar donde nos regala más filosofía de vida que nos regala más motivación son los hospitales ahí realmente se ve quiénes son los que quedan con nosotros y hay muchas experiencias de vida que yo quisiera tenerlas todas y registrarlas y hacerles del conocimiento a los demás porque lo mejor de la vida se prende en los hospitales batallas batallas que se ganan de maneras asertivas para otras no tan asertivas pero eso como que sirve para recargar baterías y llevarlas fuera y decir hay algo que no está marchando bien con nosotros acá algo que tenemos que cambiar entonces a través de los hospitales de las visitas que he hecho por mi persona por mis padres o por algún familiar a través de ello trato de alguna manera verle lado positivo a las cosas independientemente de lo que estemos haciendo sea un emprendimiento sea nuestra carrera profesional sea nuestra vida tomar en cuenta que hay alguien que ya no está este día y probablemente le hubiera gustado tener los problemas que yo tengo en ese momento problemas absurdos como que me dejó el bus o que no pude llegar a una reunión problemas cotidianos que nosotros odiamos todos los días ellos desearían tenerlos en ese momento pero ya no están entonces en honor a todas esas personas ir haciendo cosas que sean positivas porque tenemos que aprovechar cada aspecto de nuestra vida independientemente de donde estemos o como nos sintamos hay que motivarnos con el hecho de que tenemos vida por lo menos este día podemos dar fe que lo hemos vivido dignamente y que en honor a todos esos que ya no están hemos hecho algo bueno a veces no hay que hacer cosas muy significativas simplemente regalar un saludo un buenos días decirle algo amable a una persona puede cambiarle el día y eso adaptarlo en nuestro día a día entonces creo que parte también de mi hobby es la empatía de tratar de entender a los demás de hacer la filosofía con los demás y que ellos también de alguna manera lo puedan adaptar a su vida hacerlo un estilo de vida la empatía es algo que nos falta y que podemos adaptarlo a todos los aspectos creo que esas son las facetas más importantes de Ingrid hay otras facetas un poco desconocidas como la que quiere leer libros la que puede ver videos la que puede estar escuchando música algunas veces soy súper fan del ejercicio otras no tantas a veces estoy buscando otras manualidades intenté estar en la música pero creo que es una de las actividades en las que he dicho simplemente ya no quiero hacerlo fui a clases empecé y toda la cosa con el tema de pero es que eres zurda y yo como que me da pereza cambiar las cuerdas entonces no con el crochet no tuve limitantes ni con otras cosas pero dije quizás esto realmente a mí no me llama me gusta escuchar la música pero no no era tan llamativo como para dedicarme a esto entonces dejé la oportunidad y continué con otras actividades así que también somos de aceptar que hay algunas algunas cosas algunos espacios en los que simplemente ahí no podemos entrar o no es el momento de llegar a ellas probablemente en algún tiempo si me dedique a la música quién sabe son muchas las facetas de hecho y yo creo que lo vamos a dedicar un día para que Rubén Portillo hable sobre la tecnología yo creo que también vamos a proporcionar ahí nos vamos a poner de acuerdo para una entrevista porque es algo que está en auge es la vanguardia y realmente pues nos tenemos que ir adaptando a todo este proceso y que interesante conocer todas las facetas no solamente esas creaciones sino que todo aquello que complementa el ser como y crecer también no solamente como empresa sino que a nivel personal no sé si hay algo que nos haga falta en la entrevista pues la verdad es que lo único que les puedo decir es independientemente del espacio en el que nos estemos desempeñando el ingenio y el amor con el que hagamos las cosas nos va a hacer crecer ustedes con su emprendimiento cuando yo lo vi dije yo soy fan de ellos la verdad soy fan de ustedes desde hace un tiempo tan prolongado y es lo que les digo nos hemos visto crecer los unos a los otros es tan importante compartir el crecimiento de los demás al momento de hacer un emprendimiento de una nueva idea de crear un canal de generar un negocio ya sea de alimentos ya de productos textiles o de lo que sea acompañarnos en este proceso ya que como lo he dicho siempre el Atenango es tan pequeño y nos necesitamos los unos a los otros la verdad entonces esto es un factor muy importante lo que se haga que se haga con amor y compartir el éxito de los demás solo en esa medida vamos a hacer que como departamento nos posicionemos mejor de como ya estamos tenemos muy buenas vistas desde afuera de lo que echa la Atenango y seguir así apoyándonos unos con otros nos va a permitir seguir creciendo ver que los demás desarrollen sus sueños también es parte del nuestro de ver que el éxito de ellos también se puede transmitir hacia nosotros utilizar a otros de ejemplos como en mi caso yo he admirado muchas personas que fueron parte de mi formación que ahora puedo decir que de alguna manera somos colegas y estamos compartiendo el espacio así darles a los demás el mismo ánimo que me dieron a mí al iniciar en esto tanto en el emprendimiento como en la tecnología o en mi crecimiento personal así compartirlo con los demás no es una competencia de ninguna manera hay que verlo como una competencia sino que es un proceso donde cada quien crece a su ritmo cada quien lleva su propia carrera entonces nosotros decidimos si ponemos piedras o le damos agua a la otra persona para que siga corriendo si nos acompañamos o si vamos a tratar de sabotearnos entre nosotros lo ideal es que solamente nos acompañemos si bueno y si de hecho se trata gracias por el comentario al respecto si estamos siempre a disposición pues para apoyar emprendimientos o microempresas si de hecho para tomar nota lo que se mencionaba o somos piedras de tropiezo nos echamos ahí ánimo y barra para continuar de hecho cada uno de los yo siempre lo digo cada uno de los emprendimientos tiene valor agregado yo de hecho soy fan soy consumidora de todos los emprendedores de todos los productores a nivel pues también de todo el territorio pero tenemos un compromiso grande y enorme pues con Chalatenango y pues ahí estamos también a disposición pero yo quiero algo que los demás conozcan ahí esas creaciones para que compartamos por favor por ahí van a estar también disponibles pero escuchemos de parte pues de la propietaria cómo poderse comunicar con ustedes cómo hacer un pedido cómo contactarlos cómo verificar sus redes qué vamos a encontrar en ellas y así pues tener esa comunicación fluida y también esa comunicación directa bueno para encontrarme en mis vías de contacto trato que que sean más en redes sociales la verdad entonces pueden ingresar al perfil en Facebook que es arroba sacreaciones y saco doble S igualmente para Instagram es arroba isacreaciones.sv porque ya alguien más está utilizando el nombre para cuando vengo a incorporarme a Instagram así que tocó definir que era para El Salvador que es donde realmente el nombre Isa aparece más así fuera del país entonces ha sido un punto muy importante verificar que sea SV en Instagram también puede ser a través de correo electrónico aunque no es digamos el canal principal o incluso me pueden buscar en mi perfil personal en Facebook o Insta desde allí también pueden hacer pedidos aparezco como Ingrid Vela y algunas veces entre paréntesis Isa para que me identifiquen más fácilmente por ahí pueden hacer sus pedidos o incluso de las personas que me encuentran así si me encuentran así en la calle me han hecho pedidos pues yo también los tomo perfectamente donde quiera que me encuentre qué ventaja de tener toda la vanguardia tanto en la comunicación la tecnología y entablar pues ya sea presencial o en cualquier momento o cualquier circunstancia siempre estar dispuesta a tomar el pedido la orden y aquellos cambios o me imagino yo que más de alguna vez se da aquello que un cliente mira ahora quiero esto pero cámbiemele tal cuestión porque lo quiero para regalar o el cliente o a quien se lo voy a regalar me imagino que se ha dado esa comunicación incluso doy un seguimiento desde que empiezo la adquisición del material le digo en este momento estoy comprando el material luego así vamos con el proceso ya cuando está a la mitad generalmente me gusta enseñar antes de que sea a la mitad porque normalmente cuando ven la primera parte como que no sé con los vestidos de novia suele suceder cuando mi mamá se encargaba de la manufactura que es propiamente el vestido y al hacer el tallado así como pero es que no es lo que pedí y cuando ya se hace el proceso de transformación y el afinado a los detalles es algo totalmente diferente para que también el usuario sea parte de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su proyecto porque también es un proyecto de ellos y a partir de ahí vean como va pasando por cada una de sus fases interesante conocerlo así es que pues ahí mostramos los contactos también algunas imágenes al respecto para que puedan comunicar con ella y tener toda la gama toda la perspectiva de lo que ustedes quieran pueden solicitarlo en el exterior ahí es parte de la comunicación la forma del envío y pues ya conocimos parte de las facetas que hace de toda la parte del emprendimiento de Isacreaciones y quedamos pendientes pues con una entrevista sobre tecnología creo que vamos a agendar ahí la fecha y ponernos de acuerdo con Rubén Portillo para poder entablar pues una entrevista de este tipo así es que yo le agradezco por parte de PH por favor no olviden suscribirse compartir esa entrevista comentar y desde luego estar en comunicación también con Ingrid ¿verdad? para que puedan ustedes ahí contactar y tener cualquier otra de las perspectivas también de las cuales ella ha mencionado cuál es su tiempo libre si quieren alguna recomendación también en tecnología pues ahí está disponible así es así es que muchísimas gracias gracias a ustedes por el espacio y yo también los sigo a ustedes me encanta el concepto que están manejando y también los contenidos que están subiendo me siento muy feliz de poderlos ver y poder consultar también otros temas que probablemente no es posible poder conversarlos en un momento determinado porque están disponibles ahí realmente son aportes sustanciales que necesitamos no solamente con contenido de entretenimiento sino algo que realmente nos sirva para nuestra formación o nuestro día a día y se puede encontrar en su canal muy feliz y muy fan de ustedes muchas gracias nos vemos en una próxima entrevista saludos 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 saludos